¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Dónde está el secreto de todas las solteras? Nosotros con la noche Nosotros con el grupo intenso Queremos Nosotros con el grupo intenso Ya después de 25 años de carrera, gracias a ustedes Nosotros estamos aquí Vamos a iniciar con unas versiones Gracias Hoy gozamos Hoy bailamos Hoy lloramos Pero hoy toda la música del grupo intenso del siglo 997 Empezamos y dice ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!